Las pruebas SaberPro son un importante indicador de nuestros procesos, es por eso que estamos creando estrategias que sigan motivando a nuestros estudiantes. La línea se vino trabajando desde la administración anterior y dejó un plan de trabajo, un plan diagnóstico, que fue liderado por el Consejo Académico, en donde se presentaron una serie de estrategias para fortalecer los resultados de las pruebas SaberPro de nuestros estudiantes. La vicerectora académica también se refirió a una de las estrategias que hacen parte de este gran objetivo. La estrategia fue el reconocimiento de aquellos estudiantes con mejores resultados de las pruebas SaberPro a nivel de la institución por programa académico. Los resultados de estas pruebas harán parte de los requisitos de graduación. El Consejo Académico se trabajó con las unidades académicas y ya la mayoría de las unidades académicas lo han asumido dentro de los requisitos de graduación. Es decir, ellos establecieron unos porcentajes que van a reconocer aquellos mejores promedios para que les sirva como requisito de grado a los estudiantes. Entonces, ese es otro avance importante que tenemos para mostrar dentro de este plan de fortalecimiento de las pruebas. También tenemos un curso virtual en línea a disposición de los estudiantes que van a realizar la prueba y que vamos a empezar a implementar nuevamente este año para aquellos estudiantes que se van a enfrentar en el proceso. ¡Gracias!